Este jueves, 17 de julio, durante la reunión que tuvo el alcalde Ángel Bozán con el superintendente de electricidad y combustibles, Luis Ávila, presidiendo la Comisión de Energía de Municipios, el Edil señaló las preocupaciones que existen en Buin por el suministro de electricidad. En la reunión hoy con el superintendente de electricidad y combustible planteamos nosotros como alcalde de Buin junto con el equipo técnico que nos acompañaba que existe una situación absolutamente injusta y arbitraria que es la fijación tarifaria que se hizo el año anterior para nuestra comuna donde salen perjudicados tanto las tarifas para las residencias, para los establecimientos comerciales e industriales porque es más cara la electricidad en Buin que en Paine, que en San Bernardo, que en Talagante o cualquier otra comuna o Pirque, lo que es absolutamente arbitrario, injusto y doblemente injusto porque además aquí en nuestro territorio comunal nosotros tenemos la central o mejor dicho la subestación eléctrica Alto Jaguel que es la que distribuye con esta red, este enjambre de redes de torres de alta tensión a nuestra comuna y que distribuye para todas las zonas de la región metropolitana. Entonces es injusto que nada menos que en el centro de distribución de la energía la energía sea absolutamente más cara. Yo he recibido un informe y un estudio de parte de profesionales de la comuna de Buin que voluntariamente me han hecho llegar este estudio y datos que han sido corroborados por técnicos del municipio donde, por ejemplo, si vemos acá, Buin tiene una tarifa más cara, 33.542 pesos promedio por hogar, por así decirlo. En cambio en Pirque es 32.552, mil pesos menos. En Paine la misma cifra. En San Bernardo 31.000 pesos. ¿Y por qué en Buin 33.542 pesos? Es algo absolutamente injusto. Además que, de acuerdo a nuestros análisis técnicos, no existe ningún parámetro más que el simple juicio arbitrario de la Compañía General de Electricidad para decir Buin es más caro. ¿Por qué? Imagínense ustedes, son mil pesos. Tal vez para una familia a lo mejor no es problema, pero para otra sí, o mil pesos multiplicados por 25.000 hogares que existen en Buin. ¿Cuánto es eso? Una suma bastante considerable, son 25 millones de pesos mensuales. Diferencias de precios que han impactado directamente en los hogares, como también en el alumbrado público, no se condicen con la existencia en Buin de la subestación Alto Jaguel, la más importante del sistema interconectado central. El alcalde argumentó lo siguiente. Nosotros estamos reivindicando nuestro justo derecho de que Buin tenga una tarifa justa, que se nos explique por qué se alzó a Buin y se nos sacó del grupo de comunas vecinas donde antes pagábamos lo mismo. Y realmente lo que estamos pidiéndole al Ministerio de Energía y a la Superintendencia de Electricidad y Combustible es que a nosotros se nos cobre como las demás comunas. No estamos pidiendo que se nos cobre más barato, sino que un precio justo y no un precio inexplicable como el que tenemos. Y nosotros hemos ido a la Superintendencia porque ya perdimos este miedo cultural que existía durante muchos años, desde que se privatizaron en los años 80 esta empresa eléctrica. Hay como un miedo a cuestionarla, como que ellos son los que mandan, como que no podemos cuestionar el cobro de los alumbrados. Y nosotros lo estamos haciendo ahora y en los últimos años, a raíz de que no se pagó la luz, entró fortuitamente el análisis de la factura y hemos detectado además muchas situaciones irregulares. Hemos detectado medidores que no existen y ellos los cobran. Le hemos pedido que nos pasen las facturas de cobros que nos hacen y no los pasan. Entonces nosotros estamos pidiendo la intervención de la Superintendencia de Electricidad y Combustible para que este tema sea absolutamente aclarado. El alcalde Ángel Bozán invitó a la ciudadanía a pasar a una nueva etapa, haciendo respetar los derechos de las personas y no quedarse callado por los intereses empresariales. La Superintendencia nos dijo que ellos no eran los que precisamente fijaban las tarifas, sino que eran otros procedimientos y era otra unidad del mismo Ministerio de Energía el que tiene que revisar esta situación, pero que nos iban a responder a través de la subsecretaria del Ministerio de Energía. Para nosotros es muy importante esa respuesta porque, se lo dijimos claramente, tenemos que pasar a una nueva fase ciudadana donde ya no tenemos por qué estar asimilando de buenas a primeras de que lo que dicen los grandes empresarios, monopólicos en este caso, como es el tema de la compañía eléctrica, es la razón. Ellos a veces llegan y cobran y nosotros tenemos que pagar, entonces nosotros le pedimos también a la representante de la subsecretaria que nos entreguen una respuesta formal frente a estos planteamientos. La Municipalidad de Buin invitó a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles a ser partícipe del debate y exposición ciudadana, con el fin de informar y hacer parte a los vecinos de Buin.